Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a nuestra oración de la noche en este miércoles, donde queremos rezar por cada uno de ustedes, teniendo muy presente a todos nuestros hermanos enfermos, a los que sufren, a los que pasan necesidad, por todos los que se sienten solos, tristes y abandonados. Por cada uno de ustedes ofrecemos nuestra oración de la noche, el rezo de completas en este día miércoles. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por lo sigo. Amigos y amigas, familias, hermanos y hermanas en el Señor, llegando al final de esta jornada, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El corazón se dilata, sin noche en tu santo cuerpo. Oh morada iluminada, mansión de todo consuelo, por tu muerte sin pecado, por tu descanso y tu premio, en ti Jesús confiamos, y te miramos sin miedo. Como vigilia de amor, te ofrecemos nuestro sueño. Tú que eres el paraíso, danos un puesto en tu reino. Amén. Queremos rezar en esta noche de miércoles con el Salmo 30, que es un Salmo de súplica y de acción de gracias. Sé tu Señor la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Aleluya. A ti Señor me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu hilo hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirige mi guía. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tu Señor la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Oramos por Cecilia Yazna, por Leila Molina, por Sandra Zapata y toda su familia, por Catalina Gómez y toda su familia, por la señora Olga, don Darío, por Kenny Joana, por Jorge Armando Gómez, por Leidy, por Beto y su esposa, por Angélica Alvarado, por Sonia Colamar Marlén, por Teresita Ruiz y toda su familia desde Colombia, por Doña Ofelia, Sandra, Erika y familia, por cada uno de ustedes ofrecemos este segundo salmo, el Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi oración. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aleluya, aleluya. Escuchemos la palabra de Dios en esta noche de miércoles. Invocamos al Espíritu Santo que toque nuestros oídos y abra nuestros corazones. De la carta de Pablo a los Efesios. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos amigos y amigas, familias, esta palabra de Dios nos invita a colocar todos nuestros medios humanamente posibles para no ofender a Dios, a la familia, a nosotros mismos, a la comunidad. Como todos los días le pedimos al Señor, que nos dé siempre su paz, su serenidad, que cuando vengan esos pensamientos de ira, de rabia, de venganza, de desquite, de no quererle hablar a una persona, invoca al Señor Jesús, que te dé esa serenidad, esa paciencia, para sobrellevar los obstáculos que ves en los demás. Oramos por cada situación difícil que afrontas, por esa situación que vives en familia, en tu comunidad, en tu entorno, por aquellas personas que a veces te quitan la paz, por todo ello. Gracias, Señor. Oramos por Danisa Alfaro y su familia, por Marisa Álvarez, por Sandra Yolima Zapata, por su hijo Braille, por Menisa, por Berta, Yurani, Milton, Oscar, por Adriana, por Briani, por todos los que piden oración. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que veremos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Hagamos oración los unos por los otros. Señor Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos consiga una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a María Santísima diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga, los cuide y recuerde siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones. Buena noche para todos y buen descanso.